Muy buenas a todos, aquí Kyrox se transmitiendo desde la isla Waku, un nuevo episodio de Crash Bandicoot. Madre mía, el episodio anterior, lo que pude llorar de sangre, de frustración y de todo. ¡Oh, por favor! Eh, bueno, vamos a seguir con la aventura de nuestros Bandicoots favoritos. A ver, pasa. Vamos a caminar así un poquito por jugar con Coco, a ver qué tal. Los 2D, hostia puta, el 2D. ¡Oh, qué nivel más hijo de punto suspensivo, por favor! Fue horrible, fue horrible. Yo me quejaba de los escudos, ¿sabes? Pero este, no sé, plataformeo puro, el... Toma por saco todo, no sé, perdí muchísimas vidas. Eh... No es el mismo, ¿no? No. Es que ha pasado antes una cosa, que he ido a cargar el nivel... Y... por poco la lío muy fuerte. Pero liarla, liarla fuerte. Porque he cargado la partida desde el primer boss que nos enfrentamos, desde Papu Papu. O Pacu Pacu. Pues, y claro, menos mal que hay un punto... Que se crea automáticamente un punto de guardado automático. Que es el que más salva la vida, porque vaya tela. No. Ah... Vale. Vale. No sé qué ha pasado, pero vale. Quieto. Erg para la vida. Eh... Este era con presión, ¿verdad? Este se hacía nada solo con presión. Sí. Y esto... Es un mini tiburón o una piraña. Espera aquí. Puto mono de mierda. O sea, pierdes una vida. A pesar de que haces pie. Mmm... Vale. Dijas que hay pirañas que te comen y tal, pero... ¿Hace cargadas la piraña o lo que sea esto? Ven aquí, puto mono de mierda. Estoy pulsando cuadrado cuando lo he hecho, joder. Puto mono de mierda, que me está liando el mono, tío. Mucho romper caja, mucha hostia, pero vamos, te mire un mono de frente y ya está. Ya tiene liada. Paso a dar manzanas. Toma por culo. Vamos a fregar. Checkpoint. Uy, uy, uy. No, no, Kyrox. No intentes hacer eso, no. ¿Qué me ha llamado la atención el este? Voy a entrar una vez más. Y si sale bien, bien. Si no, toma por culo. Te vas. Ala, adiós. Déjalo, Kyrox, déjalo. No es lo tuyo. La profundidad no es lo tuyo. Ya está. Los niveles de modificación están como muy puestos a drede, ¿no? ¿No os parece? Uy, 30 cajas. No, 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 no. Vale, a ver. A ver si la puedo liar un poquito menos. No, no la puedo liar un poquito menos. No tiene pinta. Voy a jugar con la... Con la profundidad de dirección. A ver si así tengo el toque que me falta. No. 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 ¡Suscríbete! Fue súper complicado, pero bueno. ¡Adiós! Vale, está aquí todo bien. Perfecto. Ahora sí. Me ha costado un poco, pero ya está. ¡Joder! ¡En serio! Bueno, pues ya he recuperado la vida que he perdido. ¡Por dos putas cajas! Seguro eso en la caja esa de metal que tenía la escamación y otra. ¡Cuidado! Ya está todo bien, Coco. Ya está. Tranquila. ¡Cuánto rencor hay en Naughty 2, colega! Si te meten dos tonterías y te las tiran a la cabeza. ¡Joder! ¡Imagínate qué te pasa con eso con Nathan Drake! ¡Que te tiran todos los tesoros que no has cogido! ¡Fa! ¡Fa! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo matan. ¿Qué coño? Rhyper, robo. ¿Eso qué es? ¿Es el malo? Los ataques directos no le hacen daño. Igual que al otro, al Papu Papu. ¿Papu Papu se llama? Vale, es un psicópata. Está bien. Vale, pues no sé. Tendré que activar las cajas de TNT y ya está. A ver. Vamos a ver si es verdad. A ver. Me he quedado un hundido. O sea... Hostia, es que... Es que, es que, es que... Es que vaya a goces, colega! No. Vale, fuera. Que de todas maneras es fácil. Es fácil de predecir, o sea... Vale. A ver, hace pum... 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 ¿Lo ha conseguido? Mi cuerpo ha... Un hiper acabado. Pero mi cuerpo ha desaparecido. Ha colado. He saltado mal. He muerto. Pero como ha muerto de antes, me he librado. Yo feliz. Yo feliz. Yo tan happy. Lost City. 2D no, por favor. Aunque quieras que no, las cosas como son, a pesar de que me queje mucho, que ya sé que me quejo mucho, pero esta es mi naturaleza. Eh... Esto me lo ha empuñado. No sé cómo llegar hasta ahí, la verdad. No sé cómo llegar hasta ahí, la verdad. Joder. Joder. Bueno, se ve que la máquina dice... Si es que el chaval lo necesita, es tótico. Encima es un plataformeo puro y duro, hasta luego. En el slime. ¿Voy? No sé cómo llegar hasta ahí. ¿Voy? Insisto que tendrían que darte, o sea, como en el slime, y en el slime cuando te caías al agua. Tenías el sistema, ese sistema de herraduras. Que no deja de ser eso Cuando tenías una cosa así parecida Si te quedas al agua Volvías al punto de control, pero No te quitaron la vida así por la puta cara Oh, vale Primer checkpoint alcanzado Oh, que cabrones Me tengo que subir y ya está Vale, sí Mira, paso de atacarle y ya está ¡No! ¡Dios! ¡Qué asco! Si me pones 2D, pónmelo bien No me pongas un 2D falso 3D de los cojones Que me pone muy nervioso eso Inútil No hay más No, o sea En cuanto saltes, saltas Ya está, no hay más O sea, no pasa, pasa De una puta manzana No te sirve para nada O sea, para conseguir al Frankenstein Este de pacotilla Es que ahora mismo no sé Voy a saltar bien No voy a saltar bien ¡Wow! Vale Igual ya he roto las cajas A lo mejor había algo aquí arriba Pero bueno Punto de control Es invulnerable cuando salta, ¿no? Vale Pues me lo creo Es invulnerable cuando salta, ¿no? Perdida No hay más No hay más No hay más Enfim Que el Señor Es invulnerable cuando salta, ¿no? Te apete No hay más No hay más Si se puede No hay más Pero no hay más Coño Vamos a ver igual que se hace esta caja Vale, no sé qué ha hecho Así que todo perfecto ¡Ey! Demasiado rápido iba yo Uno Dos One Two Three Three No sé qué Me cago en Madre ¡Idiota! Menos mal que porque a ella no te hace daño Hablo como Yoda, ya lo sé Pero dejadme a mi bola Estoy mintiendo ¡Uy! ¿Cómo harán un speedrun de esto? Hasta luego ¡Wow! 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 ¿Qué ha pasado? No entiendo qué ha pasado ahí Sajira ha hecho una cosa muy rara Ok, cap Vale, esto hay que hacer el tirón ¡Ok! Madre mía Cuanto buen hombre hay por aquí, eh Cuanto puto buen hombre hay por aquí Vale Gracias por la vida Mierda, tenía que haber saltado sobre él Seguramente era un icono de esto de De la chica o del Secuaz Yo digo que se está yendo un poquitín, eh Vale Allá vamos Vale, pues la chica no era, o sea que sería del tío en todo caso Vale, vamos Creo que es un récord de cagada, eh Yo creo que esto es récord No, a ver Mira, paso, me voy Paso porque es que no me voy a conseguir Llevo, llevo exactamente 10 minutos aquí No soy capaz, no soy capaz Así que paso Paso y hasta porque no quiero Seguir jodiéndome Las neuronas Porque ya os digo que llevo Intentando hacer eso, pero claro No tengo la No tengo el nivel de experiencia suficiente Para eso What the Vale, ya está cerrado Vale Las dos vidas que he conseguido la bonificación Las acabo de perder Porque soy así de chulo Pero coño Si es que le intento pegar y no sale Pero que cojones compañero Oye, ¿quieres dejar de vacilarme? Por favor, gracias No, no quiere dejarme Si es que el tema no está en que pierda vida El tema está en que las putas caídas son infernales Son infernales Me va a tocar repetir el nivel Con tres vidas me va a tocar repetir el puto nivel Que no se ¿A quién se le ocurrió La magnífica idea de hacer esto? Por favor ¿A quién? No, 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 no Sí, coño Mal por culo ¿Qué me está esperando ahí en plan campero el cabrón? ¿Por qué ahora rebotas? ¿Será cosa del bicho? Quieto Quieto, quieto, quieto Voy a calmarme, ¿vale? Voy a calmarme Porque voy a perder Y estoy en la... Y he visto que está al final del nivel Ponme un nivel con carros Ya que estás Ponme un nivel con carros Pero Ese giro Os lo juro que no lo he hecho yo Estoy usando los botones de dirección No puedo hacer otra cosa, ¿no? No O sea, es que me va a tirar Me va a tirar Me va a tirar Porque esto es imposible Es que paso tanto de todo Que me voy O sea, tomar por culo la bicicleta Que me caigan todas las cajas Me tengan que caer Esas sempiternas cajas Me voy a dar 42 cajas Poquito Vaya tela Vaya tela de nivel, por favor Vaya tela de nivel Hostia, es que odio el 2D, ¿eh? Pero odio Momento Odio el 2D Cuando no está del... No sé Es que me da la sensación De que no está pulido del todo No lo sé No lo sé Porque claro, es un 2D Pero a la vez es un 3D Con lo cual ha habido más de una ocasión Que me he notado precisamente por eso Y bueno, no sé Adiós Oh Mi cabeza Ay Bueno, a ver, es el primer crash Las cosas como son El primer crash Es como todo El primero pues era el más dificultoso Era el más Luego el segundo Te vas a adaptar a los controles Y van puliendo los errores Que han recibido crítica de los usuarios De los usuarios, perdón Y ya está En fin, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Dadle un like muy fuerte Si es así Y recordad como siempre Que abajo en la descripción Tendréis para votar Por el juego que veis que juguemos En los directos del domingo Vale Hasta luego